Una grave denuncia dio a conocer el consejero Román Carrillo, quien aseguró que hay varias fallas en las obras viales que viene desarrollando el gobierno regional, como son las carreteras Chejaya-Guanoara y Ticaco-Candarabe. Indicó que en visita a esta última, se percató que asfaltado por Bicapa no sería el adecuado, debido a que se puede observar una especie de piedrecillas que han sido trituradas por una planadora. Pues que se quiere engañar a tanto, son 114 millones que se quedan en esa obra. Entonces, si esta carretera no es Bicapa o es un material de pésima calidad, la obra no va a durar. Ya sin siquiera la presencia de lluvias, ya se está levantando el asfalto, en algunas partes, por lo que yo he podido corroborar personalmente. Refirió que la próxima semana inspeccionará nuevamente la obra junto a un especialista para determinar si hay algún problema con el asfalto. De igual forma, declaró que en inspección constató que almacén de la vía Chejaya-Guanoara habría surtido de mil galones de combustible a obra de Sama-Inclán, hecho que sería irregular. Cuando llegó a la obra, no estaba el encargado, estaba una persona ajena a la obra, que no ha sido contratada por la región. Y el encargo que le ha dejado a la persona encargada, le ha dicho, bueno, cuando vengan de Sama, les das combustible. O sea, ¿bajo qué criterio? O sea, así van a estar manipulando, manejando, no solamente combustible, no sabemos qué otro tipo de material. Ha habido varias y serias denuncias con respecto a estas dos carreteras donde se habían estado manipulando los materiales que están dentro de ellas. Carrillo detalló que remitirá informes sobre ambos proyectos a Contraloría para que se investigue y sancione a los responsables. Por otro lado, el consejero pidió la destitución e investigación del gerente de infraestructura Ediñá Cabailón, candidato a la alcaldía de Ciudad Nueva, tras conocerse que habría designado a Wilber Supo Ginés, su personero legal como jefe de la carretera Cheja y Aguanoara. Que se estén entrelazando o colocando para que puedan trabajar a personal que son de mi lista, del comité directivo de un movimiento local político, eso como que les dice mucho, la población...